herejes es una novela de leonardo padura es la novela que me tiene ahora ocupado al menos en estos días y bueno antes de hablar de la novela herejes yo había conocido a leonardo padura a través de su novela principal que fue una recomendación literaria de un buen amigo cubano buen amigo mío cubano que esta novela se titula el hombre que amaba a los perros es la novela principal por la que se conoce a leonardo padura al menos en un contexto más ecuatoriano digamos en el sentido por ejemplo de herejes explora precisamente lo que el título se propone en un principio yo pensé por ejemplo que iba a ser en función de una sola temática porque desde el principio uno conoce el argumento eso no es ningún spoiler uno sabe por ejemplo que se ambienta un poco en el contexto de la segunda guerra mundial de unos judíos polacos que intentan huir de los nazis y que llegan a la habana estos judíos tienen un cuadro es un cuadro del maestro rembrandt y ellos están confiados en que al poseer esta esta obra de arte que vale muchísimo ya para la época pues les permitiría canjearlo por sus vidas quedarse como refugiados en la habana ahora el contexto un poco que sucede al principio de la novela es ese daniel kaminsky es el hijo de estos polacos que intentan huir pero él ya estaba en la habana refugiado con su tío ahora qué es lo que sucede pues el cuadro se queda en la habana efectivamente y los padres no pueden bajar del barco porque no se le permite el barco realmente quedarse entonces regresan todos los judíos a alemania y bueno terminan en campos de concentración en ese sentido con ese pasado tormentoso daniel kaminsky empieza a configurarse ya como el personaje principal al menos en el principio de la novela daniel kaminsky eso es lo interesante en el nardo padura de que no existe una forma tan lineal o tajante de situar un personaje principal sino de que en realidad cualquiera cualquiera de los personajes en un momento determinado puede estar en un primer plano eso le da vitalidad a la novela además les decía en el caso de daniel kaminsky la forma de explorarlo es bastante fructífera porque es un polaco judío que tiene que ambientarse al ruido de la habana y de hecho uno termina como lector ambientándose a ese a ese ruido transmitido a través de la narración de padura y llega un momento en que uno se enseña se acomoda como lector está tan a gusto con lo que con lo que ocurre con la forma en cómo se lleva la narración obviamente sufriendo a veces con los personajes indignándose ante ciertas situaciones porque recordemos que es la época también de la dictadura de batista y pocos años después del aparecimiento de la dictadura de castro en ese sentido hay una serie de acontecimientos pero que al fin y al cabo pues nos tienen ahí enganchados ahora que sucede hay un momento determinado donde el lector es expulsado de esa tranquilidad o de ese acomodamiento que había tenido durante gran parte de la novela expulsado en el sentido de que cuando ya se sentía como con los personajes familiarizado conocía el escenario de las situaciones pues la novela hace una retrospectiva al tiempo de Rembrandt estamos hablando de varios siglos atrás y en ese sentido pues debemos ubicarnos ubicarnos o acomodarnos en una Amsterdam que es paralela o en este caso al tiempo de la colonización de la colonización América entonces en ese contexto si bien es cierto Amsterdam para la época era una ciudad próspera era una de las más prósperas del planeta el sentido de próspero no es el que entendemos en la actualidad próspero en el sentido de que todo el mundo estaba haciendo dinero en Amsterdam pero que bueno faltaban muchas cosas por ejemplo para hacer que la vida sea más saludable más estable e incluso en un pasaje de la novela dicen que decían que los ciudadanos de Amsterdam evitaban tomar agua de forma recurrente para evitar una disintería ahora ¿qué ocurre? pues nos lleva a padura ese nuevo contexto un contexto desastroso incómodo para el lector ahora en esta situación hay que acostumbrarse es un poco haciendo una analogía como cuando uno lo saca de un lugar donde estaba viviendo cómodamente durante muchísimo tiempo y lo expulsan o lo sacan de alguna forma y tiene que irse a otro lugar menos cómodo y acostumbrarse entonces en ese sentido hay esos giros en la novela de padura yo estoy ahora mismo en esta etapa del tiempo del gran maestro Rembrandt ¿qué ocurre en esta época? el personaje principal viene a ser Elías Ambrosio Montalvo de Ávila Ambrosio Montalvo que viene a ser un judío como tal y quiere pintar como el gran maestro ahora ¿qué ocurre? hay un dato un poco histórico que situar para los judíos estaba prohibido pintar estaba terminantemente prohibido la religión ortodoxa en este caso la interpretación ortodoxa les prohibía porque se decía que bueno en este caso al momento de graficar, de pintar personas sobre todo pues era considerado como una herejía ahora de hecho también se insinúa algo en el tiempo de la Habana que es el tiempo lo primero que ocurre tiempo de Mario Conde que es uno de los personajes protagonistas en algunas novelas de padura pero en esa novela es uno de los personajes secundarios eso le da vitalidad a la novela, a las novelas de padura pero les decía en este caso hay una cierta alusión a ese hecho, a ese dato de que los judíos solo podían pintar paisajes, ciudades en este caso y no personas porque se consideraba una herejía volviendo al tiempo de Elías Ambrosius Montalobo de Ávila que es el personaje principal de tiempos del maestro uno podría pensar que el maestro Rembrandt iba a ocupar el primer plano es el más importante también se cuenta, si bien se cuenta brevemente como el maestro Rembrandt sufrió bastante pasó peripecias enormes y también se menciona ese paradójico, por ejemplo en algún momento se hace ilusión de que un cuadro de Rembrandt en la actualidad en el siglo XXI hubiese solucionado todos los problemas de Rembrandt en su época pero lamentablemente el maestro tuvo que sufrir ahora, volviendo al asunto de Elías Ambrosius Montalobo de Ávila que es el personaje principal de esa época él se enfrenta a un dilema que les comentaba hace un momento la religión que todo judío es muy respetuoso de sus creencias pero le impedía en este caso dedicarse a su vocación de pintor entonces, ¿qué es lo que hace? pasa por una serie de situaciones de circunstancias se alquila prácticamente como un esclavo ante el maestro él le paga al maestro para que lo tenga en su casa limpiando no pintando limpiando entonces lo que hace él es simplemente soportar llega un momento pasado dos años donde Elías prácticamente se cansa de todo quiere abandonar y es cuando el maestro le hace una revelación de hecho hay un momento en que se dice por ejemplo Elías Ambrosius reconocía en ese trance que había recorrido el trecho pedregoso del desconocimiento sideral al del conocimiento de cuánto debía de aprender si pretendía convertir sus obsesiones en obras y comprobar con los instrumentos necesarios las cualidades de su posible talento en ese sentido por ejemplo era era el tiempo era un pasaje donde Elías Ambrosius ya estaba a punto de abandonarlo todo imaginen dos años alquilado como un esclavo él tenía que pagar él tenía que pagarle en este caso a su maestro eso me recuerda un poco a la política ecuatoriana actual pero bueno vamos a ver en este caso les decía hay una especie de lucha constante entre Elías Ambrosius con la fe todo judío es muy respetuoso solo sabemos de sus creencias pero también observa él que hay fanáticos religiosos como su propio hermano al punto de que esas personas fanáticas no dudarían ni un segundo en denunciar a aquel que cometiese una herejía y bueno una serie de situaciones como por ejemplo técnicamente la expulsión o el aislamiento total de la comunidad judía de los suyos de su familia es un poco lo que uno siente como lector cuando le cambian el escenario al que ya se había acostumbrado que tiene que irse a otra parte acostumbrarse de nuevo a una situación menos cómoda más o menos eso nos intenta no sé si eso fue una estrategia explícita de Padura de quererse hacernos sentir de esa manera pero al fin al cabo logra eso ahora hay otro pasaje que menciona había dibujado animales flores frutos paisajes ángeles en una profusión y con una calidad en las líneas las perspectivas las semejanzas que le cortaron la respiración ¿a qué se debe este pequeño pasaje? en un momento determinado Elías Ambrosius Montalvo de Ávila cuando ya quería abandonarlo todo fue convocado por su maestro por Rembrandt y lo llevó a una casa con un amigo que tenía unos grabados unas ilustraciones de una biblia esas ilustraciones con una de una biblia como tal las había realizado un judío eso era una sorpresa un descubrimiento total en este caso para Elías Ambrosius de conocer que no solamente había otro judío que se había atrevido en este caso a hacer lo que no estaba permitido sino que además ese judío que se había cambiado de nombre precisamente para que su comunidad no lo reconociera Salón Italia que así se hacía llamar pues era famoso tenía una vida muy bien holgada muy bien llevada tenía todo incluso se dedicaba al comercio del arte yo les comentaba hace un momento que Amsterdam era una ciudad próspera si bien tenía no tenía cosas para hacer la vida más saludable pues era una ciudad próspera era una ciudad donde todo el mundo estaba haciendo dinero ahora en ese sentido para Elías Ambrosius descubrir eso que otro judío que otro integrante de su propia comunidad lo estaba haciendo pues lo despertó al punto de que llega un momento en que el mismo maestro Rembrandt pues no, no es el mismo maestro en realidad él tiene otro maestro que es de fe en este caso su maestro de fe también alguien que aprecia mucho la pintura le dice bueno que es lo más importante en realidad la dictadura o la ley de los hombres de los seres humanos la interpretación de él o realmente creer en Dios que eso es algo completamente distinto ahora eso hay alguna serie de reflexiones muy religiosas le hace honor realmente al título no no es no es pomposo ni es extremadamente general realmente hay una hay un desmenuzamiento de todas las posibles significaciones que tiene el término herejía en ese contexto hay otra hay otro pasaje por ejemplo que dice porque la gran pregunta había concluido no era la identidad del hombre sino su individualidad una preocupación que de una u otra forma obsesionaba a todos los judíos ¿a qué acuerdos había llegado con su alma el tan salón Italia que les comentaba hace un momento para decidir lanzarse por aquel camino pensaba como el propio Elías que su libertad de elección era sagrada por ser sobre todo un don concedido por el santísimo a pesar de ello asistiría como asistía él a la sinagoga haría los rezos correspondientes y respetaría el sábado como él y acataría todas las leyes excepto una como él aquel individuo ya debía de haberse hecho respecto a la ley y su obediencia las preguntas que todavía se repetía el joven Elías y resultaba obvio había hallado sus propias respuestas esta reflexión este pasaje hace alusión precisamente a lo que les comentaba el momento en que Elías Ambrosius conoce que otro judío otro integrante de su comunidad pues también había violado la ley pues se salía de la ley en este caso y se dedicaba a pintar y tenía una vida bastante bastante llevadera y de hecho era un comerciante de arte que no es decir poco en el contexto de Amsterdam porque era considerado una de las formas más rentables de hacer dinero todavía lo es en el contexto europeo ahora hay otros pasajes en este sentido acerca de la novela que nos permiten hacer una especie de indagaciones increíbles como por ejemplo que uno de los judíos regresa de un viaje por las colonias americanas recuerden un proceso de colonización en esa época y aparentemente este judío había descubierto aquellas tribus perdidas aquellas tribus que eran originarias y que debía él encaminarlas a la religión y por eso él convocaba a otros también fanáticos a esa expedición a evangelizarlos a regresarlos a su fe original porque él creía y estaba convencido de que eran parte también del pueblo de Israel ahora hay una serie de indagaciones que uno puede hacer comparaciones por ejemplo de salirse de la norma establecida tanto en una dictadura militar como la de batista la de castro por ejemplo o la propiamente la establecida por una religión que no son más que la interpretación de unos pocos individuos que viven muy bien que están muy bien establecidos que viven como reyes y que a través de la presión y la esclavitud de los otros de los individuos de las masas pues logra mantener ese nivel de vida listo eso es una primera parte espero hacer una segunda parte de otra la otra mitad de la novela que aún me falta por contextualizar de la novela que aún me falta un montón de la novela